Hola, hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Meli con Melida y hoy quiero elaborar una rica receta de plátanos rellenos, así que te invito a que te quedes conmigo. Los ingredientes que necesito para esta deliciosa receta son los siguientes, tengo 8 onzas de carne molida, tengo 3 onzas de queso mozarella, pimienta, tengo aceite, sal y tengo sazón, tengo 2 tomates, uno grande, uno pequeño, tengo 3 onzas de cebolla picada, tengo un chile, un trozo de repollo pequeño porque no es tanto y tengo 2 plátanos. Mientras se me está cocinando la carne, pues freiré los plátanos a fuego lento y mientras termino de picar. Recuerda, a fuego lento para que no se vayan a arrebatar los plátanos, mejor que estén ahí dándole vuelta y vuelta, no se vayan a quemar. Miren que para que los plátanos se cocinen con mayor facilidad y les introduzca el calor y el aceite, entonces se perforan con el tenedor de esta forma, así cuando le den vuelta, pues igual puedes hacerlo. Bueno, aquí como la carne ya está cocida, entonces le agregaré los condimentos y las sazonaré de paso, para que vaya ganando sabor. De la salsa que vamos a necesitar es de tomates frescos, ¿verdad? Lo que pasa es que yo tengo un poco que me quedó y voy a utilizar esa, pero es chile, cebolla, apio, y lo sofrío y lo licúo, ¿verdad?, para sacar una salsita, pero como yo la tengo, entonces ya no daré. No miré que llevara ajo. Ah, no, no, no le puse ajo, pero porque le puse este sazón que tiene de todo, tiene perejil, ajo, cebolla, porque tiene de todo, ya no necesita más que un poco de sal y pimienta. Ah, bueno. Bueno, ya tengo mi col picada o el repollo, le agregaré agua caliente porque hay personas que no, que no lo toleran. También dicen que se puede poner en un trasto con agua y una gotita de cloro y también ya es una forma de desinfectar. Bueno, los plátanos ya están fritos, entonces los voy a abrir de esta forma. Bueno, entonces ya tengo los plátanos abiertos, los rellenaré de esta forma y así hasta cubrirlo. Si te sobra carne, pues ya te sirve para otra cosa. O depende cuántos plátanos estés haciendo, yo en mi caso ahora estoy haciendo dos. Pondré la col, si te gusta mucho, pues así le agregas, si te gusta poco, pues también. Y si quieres obviar el repollo, pues mucho, mucho mejor. Si, como te digo, hay personas que no, que no son amantes del repollo, que les hace daño. Entonces, a mí me gusta mucho, la verdad. Y aquí agregaré la salsa, que te digo que es de tomates frescos, yo ya la tenía elaborada, por eso no la hice. Sofreí el tomate, el chile y la licué con un poco de agua y la sazone. Mira que rico se ven, que apetitosos. Entonces, aquí tú ya tienes una, puede ser para una cena o una merienda o almuerzo. Ahí donde lo que uno se le ocurra. Ahí están esos deliciosos platanitos. Bueno, ya tengo los plátanos con el queso y todo, ya están rellenos. Los llevaré, si tienes un horno, los puedes meter a un hornito. Yo los llevaré al microondas. Pues ya tengo listo mi plátano relleno para degustarlo. Te agradezco que te hayas quedado conmigo hasta el final del video. Ojalá que lo elabores. Y bueno, te pido que te suscribas si aún no lo estás. Que compartas con tus amigos. Que me dejo un me gusta. Y si tienes comentarios, pues te agradezco. Yo los leo enseguida. Y te invito hasta una próxima receta en el sazón de meli. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.